Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? Welcome back to my YouTube channel. Mi nombre es Blanca. Muchísimas gracias por estar aquí. Se los agradezco un montón. Y con este video yo me pongo al servicio. Y pues bueno mi gente, con este video va a ser el sexto video de reproducción que tengo en mi canal de YouTube. Y va a ser de trampas espirituales por las cuales yo he pasado o por las cuales estoy viendo alrededor mío con la gente con la que me rodeo. En todo esto, en las comunidades o en las tomas de ayahuasca, con el grupo de amigos que yo tengo, familiares, y pues especialmente yo, ¿no? Especialmente mis vivencias. Entonces, pues, si tú te ves reflejado en este tipo de trampas espirituales o caídas de conciencias por las cuales yo estoy hablando, te quiero recordar que no te sientas mal. Solamente yo estoy haciendo estos videos para que tú te puedas agarrar antes de tiempo y caigas un poco más hondo. Porque pues yo sí caí bastante hondo, pero me tocó, ¿me entiendes? Y por eso estoy haciendo esta lista de reproducción. Y pues estoy más que feliz que me haya pasado todo esto, por lo cual tuve que aprender y se me hace súper bonito, ¿me entiendes? Que yo tenga que hablar sobre estos temas. Pero, pues bueno, mi gente, con esto dicho, empecemos. Quiero hablar sobre algo que ya me tocó ver dos veces. Entonces ya, no, perdón, tres veces. Ya me tocó vivirlo tres veces. Y ya fue como que te están mandando una señal y tienes que hablar sobre esto. Este video va a ser sobre la toma de ayahuasca o quién puede tomar más ayahuasca o quién ha tomado más ayahuasca. ¿Ok? Este video lo quiero hacer con mucho respeto porque pues estamos hablando de una planta sagrada. y de medicina holística muy sagrada. Entonces, pues con esto dicho, vamos a tomarnos algo muy en serio, mi gente. ¿Ok? Y pues bueno, la primera vez que yo vi esta competencia de a ver quién puede aguantar más o quién sabe más, me tocó vivirlo en mi otro trabajo en el cual yo era bartender y trabajé con tres personas. Tres personas habían tomado el sapito o el bufo alvarius y fue algo sorprendente en cómo lo estaban platicando. No me acuerdo honestamente, no les voy a mentir, no me acuerdo cómo empezó la plática de esto. Y... Oh, sí, 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 ya me acordé. Ok. Estábamos hablando yo y estas personas de cómo ellos encontraron su mundo espiritual porque siempre me decían de que Blanca eres bien hippie y que Blanca eres bien espiritual y que Blanca tú eres otro rollo y que Blanca esto, ¿no? Entonces, pues, se fue dando así como que las pláticas un poco y ellos habían acudido a unas clases por las cuales yo no recomiendo a mi gente. No voy a decir el nombre, pero me tocó ir a unas clases y en estas clases son muy... Pues es que tienen su propia caída de conciencia. Ellos ahorita están... Es una comunidad, es una comunidad y están aquí... Bueno, pues son... Son clases y son tres diferentes... Faces that you have to go through, ¿ok? So... La primera... Ay, es que, bueno... Sí te despiertan, sí te despiertan y te hacen abrazar a tu niño interior y te hacen sanar y te hacen ver el patrón de comportamiento. O sea, sí te ayudan, pero lo están haciendo, pues, con magia negra, ¿me entiendes? Lo están haciendo... Cuando yo digo magia negra no significa de que son brujos y esto y te leen el tarot y todo eso. No, o sea, nada que ver. Simplemente son personas que están estancadas en un tipo de mentalidad y el trabajo como ellos están haciendo despertar a las personas no está bien, no está apropiadamente correcto y, pues, se enganchan a muchas personas y, pues, caes en una trampa espiritual, ¿ok? Entonces, estas personas... Estas tres personas acudieron a estas clases y después de estas clases ellos acudieron a... Se les dio la toma del zapito. Se les dio la toma del zapito, pero, más sin embargo, estas personas hicieron el zapito, pues, de muy mala manera y les tocó crear un ego espiritual. Y yo lo vi, lo vi bien. Se me hizo bien mal cómo estaban practicando esto. O sea, primero que nada, una persona de ahí lo hizo simplemente, pues, para, entre comillas, lo hizo porque andaba en malos pasos y hizo bufalvarios, pues, para drogarse. Así, literal, tomó el bufalvarios para drogarse y a ver qué sentía. Y fue así de que, no mames, o sea, qué pedo, cómo vas a poder hacer algo así, o sea, sin ningún guía espiritual te pudiste haber quedado pegado, o sea, no pudiste... ¿Cómo? No sé, fue algo bien loco cómo me lo explicó esta persona. Y así de que... Dengue. Y luego otras dos personas, una persona lo hizo así como que nomás para decir que hizo el bufalvarios y la otra persona lo hizo con un poco más respeto, lo hizo en el mar. Esta persona sí fue guiada y creo lo hizo dos veces, pero cuando me lo dijo, me lo dijo como presumiéndome, como diciéndome de que yo ya hice bufalvarios y este, ya desperté y tú sabes que esto pues no se puede platicar con cualquier persona porque todos están dormidos, pero yo ya desperté y fue mucho ego con lo que él estaba platicando este tipo de enseñanzas y no está bien cómo le estás... Esta práctica espiritual no... No era así. No era así, güey. O sea, sí despertaste, sí. O sea, ya estás despierto en ciertos niveles de conciencia, pero no era así. Era... Pues es bonito, es humilde, es... Es el renacer. O sea, ¿Dónde está tu humildad? ¿Me entiendes? Y bueno, pues esa fue una experiencia y sí me tocó verla. Y ellos me preguntaron ¿Y tú qué onda? ¿Cómo has entrado aquí? Pues yo le dije que... Que yo ya había sentado... Ya me había sentado con la abuelita o la ayahuasca, como ustedes le quieran llamar pues... Por tres años. Entonces, cuando yo les dije esto, ellos se quedaron viéndome así como que... ¡Wow! ¿Qué onda con tu vida? Y así de que sí. Sí, o sea, estos temas espirituales los... Hay que tomarlos. O sea, no les dije, no los regañé ni nada, solamente con una mirada fue que me los quedé viendo y fue como que... estás haciendo una mala práctica de las plantas y pues... No, no hagas eso, ¿me entiendes? Y me volví a topar con otra persona que también este... pues está muy joven esta personita y estábamos en una toma de ayahuasca y ella sí lo hizo así como en verdad no lo hizo en mal plan solamente sí como que me quiso explicar a mí el mundo espiritual porque yo traía una caída de conciencia muy mala, o sea, yo andaba en unos... en unos hoyos espirituales muy profundos entonces yo fui a sentarme con la ayahuasca y pues andaba bien y andaba muy mal estaba desintoxicando mi cuerpo de la marihuana entonces andaba como que muy desconectada de sí misma entonces ella me dijo no te preocupes todo va a estar bien pues yo he tomado la ayahuasca cuatro veces y pues estoy bien ¿no? o sea si yo pude cuatro veces pues tú también y que no sé qué y yo me le quedé viendo y no más o sea me le quedé viendo y la vi con amor y le mandé mucha luz y me dice ¿tú qué onda? cuántas veces te has sentado con la planta y todo y así de que tres años ya llevo practicando mi vida espiritual por tres años y ella igual ¿no? la cara fue así de que oh y pues sí es así me ha topado me he topado con mucha gente que están haciendo competencia que están haciendo competencia y se preguntan y se preguntan ¿y tú qué onda? y luego cuando conocen a alguien que ha tomado la la planta sagrada por más tiempo es así como que se agarran de esta persona y la suben en un pedestal y creen que esta persona es súper 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 este otro rollo y es así como un caos energético y es como que paren por favor paren de hacer esto paren de hacer esto porque esta es esta es una trampa espiritual no es de ahí no es de ahí mi gente o sea si tú ya llevas cinco años pues que shido me entiendes y te admiro sigue adelante si tú ya llevas yo conozco una persona a una persona que lleva creo quince años en su camino espiritual la amo la adoro acaba de regresar de Perú y me trajo un collar y si estás viendo este video te amo te veo hermana y estoy sumamente feliz de que seas parte de mi vida de eso cuando yo tomé el sapito y pues regresé a mí fue ya la que vi o sea regresé del sapito de mi viaje cuando abrí los ojos ella estaba enfrente de mí y se me estaba me estaba protegiendo me estaba estaba con su luz y bueno me salí del tema total pero gracias por estar aquí conmigo si estás viendo este video y pues bueno mi gente si esta es otra trampa espiritual por la cual yo estoy viendo a mucha gente pasar preguntándose cuántas tomas de ayahuasca has tenido o este cuántas veces has fumado el bufo al varios o cuántas veces has hecho rapé cuántas veces has hecho cambo o sea se están preguntando y yo lo veo como que una competencia a ver quién está tomando más medicina holística y si ya puedes conectar con tu yo superior o cosas así o sea y pues no o sea todos podemos tomar ayahuasca no importan las tomas de ayahuasca que hayas tomado recuerda si ya te sentaste con esta planta es humildad eso es todo es amor es para que te quiten el velo del olvido y es un renacer o sea no es quien sepa más es quien está aprendiendo más porque estás renaciendo te quitaste el velo correcto entonces tú al quitarte del velo del olvido estás en cero no sabes nada estás aprendiendo otra vez de ti mismo estás en un caos literal estás en trampas energéticas estás descubriéndote estás viendo tu patrón de comportamiento en caídas de conciencia en sanación en encerrar círculos o sea es mucho trabajo en lo que estás metido entonces no es quien sepa más es es tu aprendizaje como persona me entiendes como uno como tu individuo como yo blanca como pepito como juanita como tú como tú o sea como la divinidad se ha presentado en nuestro interior mayor me entiendes se me hace bien loco como la gente solamente está compitiendo como simplemente como ya vivieron una toma de ayahuasca se van y se sientan otra vez yo lo hice se van y se sientan otra vez desde que ah ya sé lo que a lo que vengo es un viaje y al día siguiente van y luego siguen con su día cotidiano y es de que no güey de ahí no es o sea tienes que saber que la planta te está dando mensajes y tienes que descubrir esos mensajes porque eres tú es tu renacer entonces pues que has aprendido todo esto me entiendes no sé espero y no lo salga envuelto más en este tema pero si es como que bien loco lo que estoy viendo y pues me da un poco de un poquito de todo un poco de de tristeza de risa de enojo de de ay como es posible que todos estemos en esta trampa espiritual me incluyo yo me entiendes pero lo bueno es que lo pude ver y ya fue de que salte y tienes que hablar de esto y ya fue como que ya lo capté y lo vi lo sané y ya me tocó hacer este video pero bueno mi gente este pues sí esa fue otra trampa espiritual por la cual yo pasé y espero que si tú te ves haciendo este tipo de comentarios no lo hagas porque esa es una trampa espiritual recuerda no es quien sepa más es quien pueda aprender más y quien lo pueda comunicar ok a tus hermanos al al colectivo entonces pues no mi gente no es no son carreras y no es como si te estuvieras tomando un shot y a ver quien aguanta más y todo esto porque de ahí no es esto es humildad esto es amor esto es quitarte el velo y pues si estás renaciendo estás en en algo que no sabes o sea por eso se te cayó el velo pero bueno en fin mi gente si has llegado hasta este punto del video pues te quiero agradecer muchísimas gracias te lo agradezco un montón y como siempre pues les mando un abrazote lleno de amor y sobre todo muchísima paz mental y que se te caiga ese velo del olvido y como siempre nos vemos en nuestro siguiente video bye mi gente